¿Tienes un terreno sin utilizar? ¿Quieres sacar beneficio de éste? Nuestra empresa es lo que hace para ti. Buscamos gente como tú, que quiera beneficiarse de su terreno sin utilizar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Te pagamos para poder cultivar tu terreno. Plantamos productos agrícolas y una vez listos los vendemos. Parte del dinero te vendrá dado a ti mismo. Trataremos con productos de calidad. Nuestra empresa busca gente seria y de confianza. Llámanos si quieres formar parte de nuestro equipo. O si tiene un terreno disponible. Canal y Terreno. La solución a tu problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!